¡Hola! Soy Cristal Rodríguez y quiero invitarlos a que se suscriban al canal del Calentamiento. ¡Saludos! ¡Oh! 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 ¡ y me quise hablar y me mando a la hay que curvas, hay que curvas hay que curvas que yo sé hay que curvas, hay que curvas hay que curvas que yo sé la carretera tiene forma de mujer si no sabes que la no se puede creer la carretera tiene forma de mujer si no sabes que la no se puede creer cuando en la carretera se ocurre más no me mangan los frenos me encontró despacito y me agarro de tu mano La carretera tiene forma de mujer Si no sabes cuidarte no me puede dejar La carretera tiene forma de mujer Si no sabes cuidarte no me puede dejar La carretera tiene forma de mujer Si no sabes cuidarte no me puede dejar La carretera tiene forma de mujer Si no sabes cuidarte no me puede dejar Y después en otra curva Yo no la abarico por la O toco, me voy al barranco O mirarte así La carretera tiene forma de mujer Si no sabes cuidarte no me puede dejar La carretera tiene forma de mujer Si no sabes cuidarte no me puede dejar La carretera tiene forma de mujer Si no sabes cuidarte no me puede dejar Y la carretera tiene forma de mujer ¡Adiós, Dios! ¡Qué bonitos, compadre! ¡Y dice! ¡Ay, mechol, prenderme el mechol, prenderme el mechol! ¡Rico! ¡Ay, mechol, prenderme el mechol, prenderme el mechol, prenderme el mechol! ¡Ay, mechol, que muy padre suciera, que muy padre rico, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!